¿Se han ustedes cuenta de que esto no se arregla a base de despilfarro? ¿Se han ustedes cuenta de que la familia madrileña no está en una posición tan desahogada para permitirse un ayuntamiento que despilfarre a manos llenas y que entienda que es todo esto una cuestión de inyectar más pasta y ya está, y que así se soluciona y que así se hace Navidad? Señores, ¿no sean ustedes materialistas? Esto no se arregla poniendo más dinero. Esto no se arregla poniendo una cabalgata de reyes en la latina que cueste 100.000 euros. Esto no se arregla pasando de las asociaciones de vecinos como se ha hecho, por ejemplo, en Carabancher o se ha hecho en San Blas y encorgándose, asumiendo la gestión del ayuntamiento para luego adjudicarse a una empresa privada que no sabemos muy bien todavía quién es. Esto no se arregla a base de meter más pasta. 300.000 euros costaron las cabalgatas el año pasado. Resulta que este año nos vamos a gastar el doble. Se nota que somos ricos. Señores, ¿no? Un poco más de respeto por la familia madrileña, que no quieren que ustedes les sigan subiendo los impuestos para luego hacer, en fin, que ustedes se luzcan con macrocabalgatas. Que no se trata de meter más dinero, que se trata de hacerlo con todo, con más cariño, hacerlo con más sentido y gestionando mejor. No todo es despilfarro.